Japón se prepara para la Copa del Mundo de Brasil con la esperanza de convertirse en una de las sorpresas del torneo. El equipo dirigido por Alberto Zaccheroni consiguió la clasificación hace casi un año para la Copa del Mundo y por tanto acumula casi 365 días sin competir de manera oficial. Sin embargo, Japón ha ganado los cinco últimos compromisos amistosos, incluyendo el impresionante 3-2 ante Bélgica. Por ello, su seleccionador Zaccheroni considera que la mentalidad será importantísima. Tenemos que poner especial atención en los partidos para evitar que los jugadores se vayan del terreno de juego por los nervios. Por otra parte, no creo que se relajen demasiado. El riesgo de estar demasiado tenso es algo que hay que tener en cuenta. La selección nipona ha quedado encuadrada en el mismo grupo que Colombia, Grecia y Costa de Marfil. Siendo los colombianos favoritos, Zaccheroni no descarta que Japón se vuelva a colar de nuevo en los octavos de final, como ocurrió en el pasado Mundial de Sudáfrica cuando cayeron frente a Paraguay. Tenemos un equipo que no es demasiado joven y demasiado maduro. La edad media es de 27 años, nos conocemos perfectamente y estamos suficientemente equilibrados para comenzar el partido con la correcta confianza. Japón comenzará el Mundial midiéndose a Costa de Marfil el próximo sábado.